Música Usted está al frente, para la PC Sudamericana, usted está al frente del corte de Ruta 8 No, acá no hay quien esté al frente, no existe el sindicato Acá hay un reclamo genuino que las autoridades no quieren escuchar Este es un problema que quedó en el freezer del año pasado, que no lo resolvieron Y en algún momento tenía que hacer crisis Empezó con la policía y va a seguir por todos lados Porque no han resuelto el problema de los uniformados, que es un problema común para el gobierno ¿A quién responde este corte? ¿A cuál de las fuerzas? No responde a las fuerzas, sino a la necesidad de las familias, de los integrantes de Gendarmería ¿De Gendarmería? Bien No, no nos focalice en una forma, este es un problema común O sea, los gendarmes son parte de este... No, no, no ¿Quién es que corta en puerta 4? O es insidioso o no me entendió lo que le dije, esto es la familia La familia La que sufre las consecuencias son las familias ¿De los gendarmes? De gendarmes y de otras fuerzas Acá no hay solamente familia de gendarmes ¿De qué otras fuerzas están? De todas las fuerzas ¿De todas las fuerzas del ejército o fuerza aérea? De todas las fuerzas De todas las fuerzas Bueno, ¿su nombre me dijo? Roberto Oscar Barbalas Bueno, un gusto Un gusto Un gusto Buen día Para PC Suramericana Agencia de Noticias ¿Usted es de la unidad de canes de Gendarmería? No ¿Pero estos son canes de Gendarmería? No Buen día Para PC Suramericana ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estos son ustedes la unidad de canes de Gendarmería? No ¿Y esta no es la unidad de canes de Gendarmería? Buen día Se encuentran Sobre el puente La unidad de canes de Gendarmería Con Los Fox Terrier De Gendarmería Huerta 4 Está cortado Y Ruta 8 También Buen día Para PC Suramericana Agencia de Noticias Este es un corte de Gendarmería Hecho por Gendarmería Mirá La propuesta de declaración Disculpe Pero La unidad de canes que está ahí Presente Arriba del puente Bueno Juan ¿Cómo anda? Acá estoy justo en el corte De Campo de Mayo Esta Gendarmería Cortó el puente De Puerta 4 Estoy acá Gendarmería Y familiares de Gendarmería Familiares de Gendarmería Cortaron la ruta 8 Y gendarmes Cortaron Puerta 4 Y no dejan entrar y salir autos Y la unidad La unidad de canes La unidad de canes de Gendarmería Están arriba del puente No, no tomaron Campo de Mayo No dejan entrar y salir Por el reclamo de ellos Por Puerta 4 Puerta 2 bis Está abierta Claro Y No, no, no Están de civiles Y hay dos o tres gendarmes De custodia Nada más No, no Serán Cinco o seis De unidad de canes Después todas las mujeres Cortaron el puente En la ruta 8 Cortaron Directamente Así que está acordada La ruta 8 Y dejan Salir Solo salir Del hospital militar Hacia Puerta 2 bis Después no dejan Entrar más a nadie Los accesos al hospital Y por Puerta 4 Están cerrados No, no, no No Todo esto me lo pasó Gente del ejército Porque Esto me lo pasó Gente del ejército Porque Gendarmería No hace declaraciones Están nomás Cuatro o cinco En cada Retén Así que bueno Cualquier cosa Te vuelvo a llamar Dale Listo Nos vemos Nos vemos Claro hijo Cualquier cosa Naco Acá estoy en Puerta 4 Arriba del puente Las familias Cortaron la ruta 8 Serán No llegan 30 personas Con un bombo Sí Cortaron La ruta 8 Y el acceso Arriba del puente Estaba la división De canes De De gendarmería De civil Cuando me acerqué Para filmar Y Y hacerle preguntas Se corrieron Todos De gendarmería Hay solo dos gendarmes Que no hacen declaración Pero están todos Con cintas cortadas Con banderas Y con cintas Hay un suboficial Mayor retirado Que está con las mujeres Después El resto Están todos adentro Nada Está cortado acá Y está cortado En el otro Acceso al hospital Dicen que es un reclamo De un sector De gendarmería No de todo Pero están acá Su oficial Habla de Su oficial Mayor retirado Habla de Los uniformados Se van a empezar A seguir sumando A este reclamo Así De traje Y bigote ¿Eh? Listo Nos vemos Una pregunta Para APC Suramericana Agencia de Noticias Ustedes son familiares De gendarmería Esposas Esposas De gendarmería De gendarmería ¿Cuál es el reclamo? Es un sueldo digno Y que cumplan Con lo que nos prometieron El año pasado Y que reintegren A los chicos Que están todavía Disponibilidad ¿Cuál es el reclamo? El reclamo fue del sueldo Del año pasado Que nos dijeron Que no va a aumentar Y no lo aumentaron No hubo aumento De sueldo No hubo aumento De sueldo Están cobrando 4.000 Los gendarmes Bien Bueno Hola Buen día ¿Qué tal? ¿Usted también es familiar De gendarmería? Sí ¿Vos? A APC Suramericana Agencia de Noticias ¿Me podrías mostrar Una credencial por favor? No No tengo ahora ¿Y cómo sabemos Que vos sos periodista? Porque soy conocido En la zona Soy de acá de San Miguel ¿Me das algún teléfono Donde trabajas? Sí Ahora te lo puedo Paso Dame un segundo